Cuando el papá es el papá errado. El papá no está mal. No, 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 no. Dale, 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 dale. Rodri, Rodri, tranquilo. Vale, bien. ¡No, no! ¡No cuenta! si te... si... no... exacto hola, espera, espera si te apre... si te apre... si te apre... el clipe de... Hugo, Hugo, vuelta, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vale, niño, bien! ¡Bien, Diego! ¡Gracias! ¡Qué buena! ¡No! ¡No, hombre! La primera son más. ¡OUGHT! ¡Wuuh! ¡Porcibete! ¡Que quede aquí! ¡Alten más y antes! ¡Gracias! ¡Gracias!